Muy buenas Ciber, muy buenas Punk Punk Tenemos nueva serie al canal, como veis estoy empezando a traer trailers de videojuegos que van a salir en un futuro Espero que os guste estas nuevas listas de reproducción Bueno, ayer pudimos ver el trailer y unos 25 minutos de gameplay de este juego de Cyberpunk 2077 Y tengo que decir que es un juego que tenía pensado comprarlo y jugarlo en mi canal Pero es cierto que con este último vídeo, no sé, me deja un poco frío Vamos con mi análisis Será porque soy difícil de convencer y siempre freno mi hype antes de dejarme llevar Pero también es cierto que tiene alguna cosa buena Como por ejemplo, es una gran noticia que si compramos este juego tanto en Xbox como en PS4 Estarán gratis para la nueva generación Sabíamos lo de Xbox, pero faltaba confirmar por la PS5 Ok, vamos con lo que sabemos del juego A mi la verdad que me parece un gran GTA con una capa superior de Witcher 3 Y a la vez todo mezclado con muchísimos personajes e interacción Esto si me gusta, lo de los personajes y la interacción Bueno, tendremos un montón de zonas nocturnas, seguro que para salir de fiesta También juegan un poco con el morbo de los bares con chicas de compañía O esa impresión me da, ya que podremos modificar completamente todo de estos personajes Incluido nuestros aparatos reproductores A ver, este juego se une a la moda de los juegos de nueva generación Comentando que de momento no habrá online A mi me encantan los juegos offline y tampoco tengo problema Pero también los online, me gustaría poder combinar ambos Y eso me decepciona un poco la verdad Vamos a encontrar en este juego un gran mundo abierto Lleno de tiendas donde podremos caracterizar a nuestro personaje de un modo muy top Veremos a ver que novedades meten O si son copias de otros juegos que ya hemos visto mil veces Podremos también arreglar vehículos Ponernos en modo mecánico o mejorarles El juego se trata de un roleplay en primera persona RPG Que iremos ampliando según vayamos mejorando en el juego Según parece vamos a tener tantas variantes que no podemos ni imaginarlo Diferentes razas, infinitas decisiones que tomar, según dicen Es un mundo tan abierto Que vamos a tener misiones casi infinitas que realizar Y según comentan, nada repetitivas Esto es algo que suena bien, mira Algo que me gusta Vamos a tener varios modos de jugabilidad Puedes ir pegando tiros ahí a lo John Wayne Ser sigiloso o quizás ser un hacker ¿Os acordáis en GTA Que si la lías la policía te busca, te encuentra y te asesina? Pues aquí algo parecido El nivel de búsqueda subirá cuanto más golfo seas Hay bandas callejeras a las que podrás unirte al igual que en GTA Muchísimas armas al igual que en GTA Eso sí, eso sí A su favor tengo que decir que me parece un juego súper creativo Con una temática y ambientación que me llama mucho la atención He visto también que tenemos de colega al típico amigo Gracio 7 Gracio 7, no, Gracio 7 No, tampoco, Gracio 7 Gracias Que todo el mundo tiene al igual que en Shrek Actualmente es uno de los juegos más ricos en posibilidades que yo veo Pero no sé Sinceramente ahora mismo le veo por detrás de GTA y R2 D2 No, RDR2 Vamos a poder visualizar momentos claves del juego Que ocurrieron para poder analizar escenas del crimen Mira, esto sí parece algo nuevo, ¿no? Lo mejor que veo de esto es que Netflix va a hacer una serie de anime ambientada en Cyberpunk Esto sí me gusta bastante Pero bueno, también imagino que será Depende del éxito que tenga el juego Que lo tendrá En mi siguiente análisis Espero que me... Perdón Espero que mejoren la fluidez en el ataque y la precisión Con ciertos movimientos Tengo la esperanza de que estos atrasos que ha sufrido el juego Sirvan para mejorar estos puntos Porque ahora mismo son bastante malos La fluidez, la precisión Los combates están un poquillo mal Porque a ver, si no... Quizás, si solo quizás Me desilusionaré bastante Bueno, de momento solo espero más noticias de este juego Porque hace tiempo atrás que el mundo de los videojuegos Ha convertido en expertos en crear hype Para luego desilusionarnos No soy un hater, ni mucho menos Solo intento ser lo más objetivo posible Para traeros la mejor información Sin filtros, ni compañías detrás que paguen para una buena review Suscribíos porque seguiremos informando de este juego Un gran saludo amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Ha 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 Ha, 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 ha.